¿Qué es el jamón de la provincia de Segovia? Yo creo que algunos de los productos que se van a degustar en la feria, desde luego va a ser para grandes paladares y para que la gente pueda disfrutar del jamón. Las empresas jamoneras de la provincia de Segovia están exportando a más de 30 países. Hemos tenido unos años de mucha expansión, demasiada expansión quizás, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de ese incremento de producción que ha habido. Con lo cual, la solución que hemos tenido, que estamos haciendo, es salir al exterior y vender fuera los productos, que se están metiendo afortunadamente bastante bien. Y bueno, pues nada, ya estamos luchando contra la crisis, como todo el mundo. Los bancos, la hacienda, todos los... Ahora mismo no tenemos más que obstáculos, pero bueno, saldremos para adelante y solventaremos todas las... Tierra Sabor, que es la que va a poner dos carpas, para una donde van a estar todos los artesanos, 20 artesanos de toda Castilla y León, y la otra, que es donde se van a realizar todas las pruebas, todas las degustaciones, un desayuno. Se va a hacer la inauguración el día 12, como todos habéis visto, y luego durante los 13, 14 y 15 días va a tener corte de jamón y se ha creado un premio, que yo creo que es importante, al mejor jamón de Castilla y León. Se va a hacer también el jamón más grande. Se han repartido unos tiques para sacar un euro para dar un plato de jamón y una degustación para toda la gente que quiera participar. Ha bajado a la producción en los últimos años bastante de jamón, debido a la crisis, debido a que hace falta mucho dinero para colgar los jamones y tener los años colgados, y los bancos no tienen dinero y el consumo también ha bajado mucho. Vamos a estudiar con las empresas dedicadas al sector del jamón la posibilidad o la viabilidad o la conveniencia de poder sacar una marca que podamos vender más jamón de la provincia de Segovia.